que les parece mi playera mis amigos maravillosa si o no miren hoy es primero de febrero del año 2024 yo lo hago público mi fe con Dios es muy grande mi fe con San Judito Estadeo es muy grande mi fe con la Virgen de Guadalupe es muy grande y mi fe con todos los santos es muy grande yo así soy, soy una persona positiva yo no tomo, yo no fumo tengo 64 años ya tengo 35 años que dejé los vistos gracias a Dios le doy por la vida que tengo yo no voy a hacer público el día de hoy hoy primero de febrero del año 2024 lo voy a hacer público yo fui con nuestra gobernadora Tere Jiménez en el año 2023 créamelo, en el mes de enero me recibieron ah pues resulta que volví a regresar en el mes de enero del 2024 al año y resulta que me recibió el secretario particular Carlos de Alba Salas y el licenciado Felipe Ávila Orozco me dijeron ¿por qué no había venido? vino usted hace un año pues yo no había ido porque me pidían las evidencias del robo en la fiscalía, en la ministerial yo no los tenía no pues que no tengo nada ¿qué quieren que les diga? yo ya consideraba mi robo perdido ah pues ahora no resulta que en el mes de marzo los acabo de localizar en el mes de marzo los acabo de localizar ya se los llevé al secretario de la fiscalía a la policía ya se los llevé a todas las personas que lo necesitaban para la solución del robo que me hicieron pues es hora que todavía no me lo solucionan de verdad yo por eso le pido su apoyo a la gobernadora la solución del robo que me hicieron hace 7 años hace 7 años que me robaron amigos yo no estoy hablando de problema con la voz sino yo lo hago público lo que hago le agradezco su ayuda le agradezco su apoyo a su secretario Carlos de Alba Sala y al licenciado Felipe Ávila Orozco que me recibieron de maravilla ayúdenme por favor por la solución del robo ya lo más pronto posible háganme el gran favor de la Giménez Maravillosa de Aguascalientes tengo una vez le agradezco su ayuda le agradezco su apoyo de todo corazón te olvides de el periodo que la voz se gusta a todos y les digo a la gente por este bien hoy primero de febrero del año 2024 te olvides de el periodo que la voz